Buenas noches amigos desde la Cantabria Profunda, desde la ganadería Valdelmajo. Bueno, pues aquí estamos en vivo y en directo, que hoy tenemos unos amigos a cenar. Y mirad lo que les vamos a preparar. Les vamos a preparar unas patatas a lo pobre, que se ponen simplemente así, con un poco de papel al bal y metidas en la lumbre y que se vayan haciendo poco a poco al fuego de las brasas, al fuego de la leña. Y además de estas patatas a lo pobre, les vamos a cocinar una chuleta de vaca madurada. Una chuleta de vaca madurada de 45 días, que antes de ponerla en el mercado, para que todos vosotros podáis adquirirla, primero hemos hecho las pruebas en casa y la verdad es que es un producto de una calidad extraordinaria. Bueno, mirad, aquí tenemos estas chuletas de vaca madurada, mirad, fijaros, sin hacer mucha presión, es mantequilla, pero mantequilla, mantequilla pura. Y vamos a preparar estas tres chuletucas. Tres ejemplares. Tres ejemplares para deleitar a nuestros amigos. Bueno, y a ver, que os voy a ir leyendo, os voy a ir leyendo un poco, bueno, os vais leyendo mientras Rubén un poco, mientras yo voy a subir arriba a buscar la sal, y ahora mismo, ahora mismo, bajo con vosotros. Mira cómo tenemos a las florinas, ya nunca. Bueno, buenas noches, gente. Hoy sí que vamos a cenar una cena de dioses. Además, mañana aquí, en toda la cordillera cantábrica, y no sé si hay en más sitios, dan alerta por fuertes lluvias, torrenciales, da granizo, bajada de temperaturas, debe venir una dana, que llaman. Entonces, esta noche vamos a aprovechar, ha cambiado el tiempo mucho, hace fresco, y es una noche ideal, no llueve, van a venir unos amigos y mirar. Saludos, aquí ya tenemos a mucha gente de los de siempre. Mirar, mirar que brasas unas patatas a lo pobre, con un poco pan, pan de pueblo casero. Y estas tres magníficos ejemplares de chuleta de vaca madurada. Es decir, llevan una maduración de aproximadamente 45 días en la cámara, y esto lo que hace es una comida básicamente de dioses. Me está fallando un poco la luz. Me está fallando la luz, pero a ver si las podemos luego, Marta baja y os la enfoca bien. Iván Cajigal, desde Eras. Y ya tenemos 650 personas en vivo y en directo. Si en tierra las patatas, en las cenizas se hacen antes. Bueno, lo que pasa es que queremos conservar alguna brasa para para la carne. María Mari Ferradanz, saludos también. Ranquel Paraja. Somos ya 660 en estos directos de Valdelmazo, de ganadería. Valdelmazo, sin trampa ni cartón, en vivo y en directo. Hay que empezar a coger fuerzas. Llegan estos días frescos. Mañana os digo, mañana hay un descenso de temperaturas muy, muy, muy grande. Así que vamos a... Van a venir unos amigos nuestros y, bueno, vamos a cenar hoy esta comida de dioses en vivo y en directo. Para que veáis, cuando se echen aquí en la parrilla, vais a ver cómo se va a deshacer esta carne. La carne madurada, al estar 45 días en una cámara, lo que conseguimos con ellos es todo el potencial del sabor. Todo el potencial del olor. Es una carne que huele a madurada, a carne, carne. Es un olor fuerte, es un sabor intenso, es un sabor único. Antonio Zunzunegue, vitrinario, el vitrinario. Pues nada, que necesita vitrinario, que debe andar coju. Bueno, pues sois muchos, Luis Alberto Hernández. Vaya pinta, vaya pinta que tiene esto. Y aquí viene la cocinera. Aquí viene la cocinera. Bueno, ¿vas preparando un poquitín eso? Sí, voy a preparar un poco las brasas. Se nos ha acabado la luz. ¿Se nos ha acabado la luz? Sí. ¿Pero no se ve bien o qué? Bueno, un poquitín oscuro, pero bueno, es de noche. Ya han acortado los días, ¿eh? Y mucho. Ya se notan por las mañanas, han acortado mucho y estos días que empieza a hacer frío o eso, puf, ya empieza a cortar. Isabel García nos dice que qué raza es, qué raza. Pero qué raza, la ternera de esta mañana o la chuleta de ahora. La chuleta de ahora es de raza de una vaca asturada en montaña, casina, una casina de las nuestras. Y de la ternerita de esta mañana, del regalo que le he hecho a Marta, sois muchos los que igual habéis visto el vídeo. Y es una chulada la ternerita, la ternerita que le he traído. Sí, aquí, pero fuera no te creas que... Aquí sí que hace calorcillo. Puri Pascó dice que en Jaén que no va a llover, pues ya hará falta. Bueno, pues aquí estamos... Mariluz desde Corao. En esta tierra, en Cantabria, estamos en alerta amarilla. Estamos en alerta amarilla por fuertes lluvias y por tormentas. Así que vamos a ver lo que pasa y no tengamos que lamentar ninguna desgracia. Porque bastante desgracia tenemos los ganaderos de Cantabria con lo que ha pasado en el día de ayer. Que parece ser que la enfermedad del mosquito va subiendo por toda la península ibérica y tenemos un mosquito por ahí que pica a nuestros animales y no les hace ningún bien. Nosotros creemos que aquí en las zonas altas, al hacer frío, el mosquito no va a llegar. Aquí no llega. Pero bueno, vamos a ir viéndolo, porque era ya lo que nos faltaba. Bueno, bueno, vaya brasas que tienes. Esto, mirad qué olor. Esto solo es esta comida. Bueno, ¿lo he hecho ya? ¿He hecho ya tu chuleta madurada? Ponlas ahí a la luz para que las vean bien. Bueno, pues mirad. Lo del dedín para que vean que... Y la infiltración. La infiltración de grasa que tiene. A ver, para ver. Que no estoy apretando, ¿eh? Pero para que vean, están vivas, ¿eh? Pero vivas, vivas. Están vivas. Bueno, pues vamos al lío. Esto es comida de dioses. Y vamos a echar estas pedazos de chuletas de vaca madurada. Y ya sabéis que si estáis interesados en nuestra carne, que si estáis interesados en nuestros productos, que si queréis comer carne saludable, carne de calidad, de ganadería extensiva, producida en los pastos de la montaña oriental de Cantabria, no tenéis nada más que poneros en contacto con nosotros en la página web www.valdelmazo.es y hacer... ¡Uy! Que se nos... Que se nos quema. Mira, mira, mira. Y hacer la solicitud. Mira, mira. Buah. Esto está para llorar. Esto está para llorar. Sí, señora. Sí, señora. Tú sí que sabes. Esto es un manjar. Vaya, chuletas, XX, extrem, carne madurada de 45 días de vaca, porque los animales jóvenes no tienen necesidad de madurar, no dan ese sabor, ni esa intensidad, ni esos aromas. Para eso necesitamos animales que tienen una cierta edad. La ternera no da... La ternera no se puede hacer este proceso de sacar carnes maduras. Lo mismo, lo mismo que se hace con los bueyes. Los bueyes normalmente suelen estar 45 días en cámara para madurarles. Lo mismo que las vacas. Y salen unos productos y salen unos sabores y salen una calidad de la carne increíble. Bueno, voy a lavar la mano. Bueno. Pues, mirad cómo se puede apreciar. No sé si oís el ruido. Ese rechinar de las ascuas. Cómo va poco a poco moldeando esta comida de dioses. Cómo la va... Con esa infiltración grasa que tiene, se va cocinando con ese calor de las brasas. Y bueno, esto, señores, es sin palabras. Es simplemente cosas... Esperemos que nuestros amigos, siempre la gente que viene aquí intentamos agradar a todos. Y hoy son amigos especiales y vamos a invitarles a degustar un poco de carne de Valdelmazo. Con unas patas, unas patatitas a los pobres. Con un poco de aceite y un poquito de sal. Y pan casero. Y como lo hemos dicho en muchas ocasiones, ser perro en ganadería Valdelmazo es un lujo. Mirad. ¿Ve? Mirad. Mirad si no es un lujo. Aquí, en esta ganadería, ser perro en ganadería Valdelmazo es un lujo. Bueno. Pues ya casi lo tenemos dominado. Vaya pan, ¿eh? Sí. ¿Pan casero? Pan de pueblo. Sí, señora. Tú sí que sabes. Pan de pueblo. Entonces hoy una de las cenas como la de antiguamente. Pues sí. Joselina, buenas noches desde Lugolfo. Saludos. La vamos a dar un poco vuelta. Para que vean. Para que veas cómo se está. Quieta, quieta. Ahí, ahí despacio. Cómo se está haciendo. Mira. Olé. Mira. Olé y olé. Mira, mira, mira. Esto sí que es comida de Dios. Pedazo de chuletas. Somos seis y esto pesa aproximadamente tres kilos. La chuleta es aproximadamente de un kilo cada chuleta. Vamos. Vamos a ver si nos da. Yo creo que está bien, ¿no? Tres chuletas para seis personas. Está bien. Luego unos tomates zunzunegui y unas patatas de estas. Las patatas hay que aclarar que todavía no son de Valde de Herrible. No, todavía no. En breve tendremos esa comida exclusiva. Patatas de Valde de Herrible. Que no quita que las hay buenas en otros sitios, ¿eh? Bueno. Pues vamos a esperar que se vaya haciendo un poco. Pintaza, dice María Rosa Hernández. Saludos. Ya somos casi mil personas. Marisol, seco, seco. Buena cena estamos preparando. Y Mari Romero, ¿eh? Bueno, a ver. Pues aquí, en vivo y en directo, no, pero ponte al revés. No, así para poder leer, ¿no? Ponte al revés porque no tienes... No tengo luz. A que vean, que vean las chuletas y empiecen algunos a salivar. Qué rico los pinchos. Saludos. Nos lo dice. Será, ah, por los perros será. Y mirar, escuchar, ¿eh? Se puede escuchar. Mirar, no sé si se aprecia el detalle. Levántalo un poco para que vean la grasa, cómo se está dorando esa grasa, qué color amarillo tiene. Mirar. Mirar a veces, no sé qué más. Mirar la grasa. ¿Ahí la ves? Mirar esa grasa que se ha puesto amarilla, ¿vale? Eso cuando es una grasa madurada. Esto, esto ahora mismo, si podríais, tendríais la oportunidad de olerlo. Es un olor intenso, único, de carne madurada. Esto ya es para gente que sabe apreciar las carnes. Rico, rico. Bueno, pues esto es... Bueno. Y cuéntales, bueno, les voy a contar. Iba a subirse al tren, paz vía, al tren, pero pues ya tenéis que llegar porque me parece que ha pitado ahí atrás y ya no vais a poder subir. A ver, Flai, que voy a leer un poco. Vamos a leer un poco a nuestras... Vamos a leer un poco a nuestras seguidoras. A ver. Voy a cambiar el sentido de la cámara. Aquí está. A ver. No sé si se me ve bien. A ver. Ahí está. Bueno. A ver. Menuda faena Rubén otra vez que se le ha perdido el tren para subir a Valdelmazo. Dice Paz Vía. Buenas noches, familia. Nos dice Romira Taurina. Buenas noches, Romina. Pascual y Gómez, si estuviera más cerca, si estuviera más cerca ponía el flan de huevo. Qué bueno el flan de huevo. Esta noche no me dais envidia. Ayer recibí mi lote de carne Valdelmazo. A ver. Comida de lujo con una crianza a base de amor y dedicación. Gracias, Marta y Rubén. Nos dice Virginia Ferreres. Bueno, Virginia es una fiel, pero muy fiel, muy fiel clienta que tenemos en Valdelmazo. Bueno, que no se nos quemen las chuletas, eh. Contrólalas, eh. Vigílame las chuletas. Bueno, pues a mí me pone que me está llegando el olor a mi casa. Marta nos dice Juan y Isabel García. Buenas noches desde Algeciras. Buenas noches para todos vosotros. Hola, Marta y Rubén. Nos dice Juan José Alcedo García que ayer también le llegó su lote de ganadería Valdelmazo. Bueno, y aprovechando y hablando de lotes y ahora mismo que tenemos a tantas personas, que tenemos a tantas personas en vivo y en directo en la página de la ganadería Valdelmazo, aprovechar para felicitar, para felicitar a esa seguidora especial que hoy hace 60 años, 60 años y que me ha escrito esta mañana por WhatsApp y me ha dicho Marta, hoy es mi cumpleaños, hago 60 años. Bueno, pues muchísimas felicidades para esa seguidora que hace hoy 60 años y muchísimas felicidades también para mi mamá que hoy es su cumpleaños y hoy también hace años. Y seguramente que son muchos los que hoy hacen años y seguramente que no nos podemos olvidar como cada noche de todas las personas que están hospitalizadas. En especial vamos a mandar un beso enorme al marido de Tere de Mogro que le tenemos hospitalizado y bueno, pues vamos a ver si poco a poco se va recuperando. Tampoco podemos olvidar al Vasco de Suances, tampoco podemos olvidar a Juan Carlos de Galicia y son muchos, muchos los que sabemos que estáis hospitalizados o que estáis ejerciendo los cuidados con las personas hospitalizadas. Así que un beso enorme a todas aquellas personas que, bueno, pues que estáis en el hospital, que solamente desde aquí os podemos desear una pronta, una pronta recuperación. También nos saluda Ana Trujillo, mi amiga Ana Trujillo, que la debo una llamada, que soy un desastre, que la tengo que llamar, que ya lo sé que te tengo que llamar por teléfono, Ana, pero es que los días no nos dan más de sí. Y dice María Josefa García que felicidades para mi madre, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues también deciros hablando que estábamos hablando de los lotes que decía Virginia Ferreras y Juan José Alcedo que les habían llegado sus lotes, también la llegó ayer a Mamina su lote. Bueno, deciros que para este jueves, para este jueves tenéis la oportunidad de que os lleguen a vuestras casas esos lotes de vaca madurada que tenemos a vuestra disposición. Nos queda algún lote disponible. Para hacer vuestros pedidos solamente tenéis que entrar en la página www.valdelmazo.es y enseguida nos pondremos en contacto con vosotros para gestionar la entrega de ese extraordinario lote que tenéis disponible para esta semana. ¿Esto está, chica? ¿Esto está? Pues vamos a sacarlo, pues si tenemos las... No, te voy a dejar, darle tú una vuelta. A ver, coge. Esto ya está, no, pero da la vuelta entera, salalo por el otro lado, echarlo justo, lo que tú veas. Ahí. Y esto, míralo, ya está todo. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. A ver que si se... Que si lo hacemos como una alpargata, luego no están buenas. Vale. Aquí tenemos tres kilos de carne de vaca madurada y ahí tenemos a nuestros amigos que dicen que prefieren no salir en el directo, así que vamos a respetar... Son ayudantes, hoy. Sí, hoy les tenemos, hoy les tenemos de ayudantes, hoy les tenemos para sentarse al plato. Coge, coge el trípode... A ver, ¿cómo va esto? Bueno, un pedazo de chuletas, espectacular. Madre mía, madre mía. Están para llorar. Qué tres chuletones... A ver, pones aquí la luz para que vean... Qué tres chuletones de vaca madurada que vamos a comernos. Inclina un poco para que vean un poco cómo la grasa... Te pongo aquí a la luz. Mira, para que vean el detalle de la grasa, cómo se vuelve, ven casi como amarilla. Vale. Y eso es por la maduración que tiene. Esto es un auténtico lujo, esta carne. Las terneras, la carne de ternera es muy rica y está muy buena. Pero la carne de buey y la carne de vaca madurada es ya suprema. Así que hoy vamos a disfrutar. Mirad, tengo aquí a Lucas diciendo... Yo quiero comerme una chuleta. Pues no, Lucas. Estas chuletas son para nuestros amigos. Y, eh, Lucas, relájate. Bueno, y vamos a poner el pan. Vamos a poner seis. Somos seis. Estate, estate, estate quieto. Eh, bueno, pues nada. Vamos a ir despidiéndonos. Diles que mañana... Hoy no nos ha dado tiempo, pero mañana les vas a enseñar ese regalo que te he hecho. Di cuenta si lo que hay seguidores que no saben qué es. Bueno, pues os voy a contar, os voy a contar. Esta mañana me dice, subimos como cada mañana, prontito a atender el ganado. Y me dice, me marcho muy pronto por la mañana. ¿Y dónde vas? Ahora vuelvo. Ahora vuelvo tres horas de reloj. Ahora vuelvo tres horas de reloj. Y yo ya había acabado de atender la cuadra y de repente que se presenta Rubén con el carro. y en el carro y espera que te pongo el carro aquí y espera que te pongo el carro aquí y que es una sorpresa y que te traigo el carro y que el carro para arriba y que el carro para abajo. Y yo que abro el carro y no os imagináis lo que me encontré dentro del carro. Me encontré un ternero rojo pasiego que es precioso. Ya sabéis que es la raza autóctona en peligro de extinción de Cantabria y que nosotros somos creadores de esa raza, de la raza roja pasiega. ¿Y qué más me encontré? Me encontré un animal así. Como Lucas. Bueno, niebla. Es tan grande como niebla, pero ya tiene seis meses que tendría que ser así. Pues no, es así. Con unas patas así, lleno de pelos por todos los lados. Y me decía, mamina, ahora tienes ya una perroflauta en la granja. ¿Qué tengo una perroflauta en la granja? Ah, sí, sí. Porque es así, tiene como rastas. Y bueno, pues es una ternera de una raza que a mí me encanta porque son igual que peluches, de una raza escocesa. Y este se ha ido hasta Escocia para traerme esa ternera como regalo. Entiendo ya que para mi cumpleaños, que es el 16 de octubre, que dentro de unos días ya tengo yo que cumplo años y hago 44 años. Pues me ha adelantado el regalo y me ha traído esa preciosidad. Es un juguete, es una maravilla esa ternerita escocesa que ha llegado a la ganadería Valdelmazo. Así que mañana os la enseñaremos en vivo y en directo. Hoy, si queréis ver el vídeo de la llegada de esa ternerita que hay que poner la nombre. Unos dicen que perroflauta, otros dicen que la Barbie, otros dicen que muñeca. Bueno, tiene varios nombres, pero es un animal, lo que sí que es, es un animal diferente, es un animal muy especial. Mira, mira también, uy, 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 qué maravilla, pan tostado. Es un animal muy especial y bueno. Mira, estos sí que nos mandan aplausos, corazones, besos, muñequitos. Bueno, pues eso, entonces pues mañana os enseñaré nuestra nueva ternera de escocesa. Y bueno, pues recordad que tenemos unos lotes de carne, de vaca, de carne madurada disponibles para entrega inmediata el jueves. Para entrega inmediata el jueves, mirad que tres kilos, que tres kilos, tres chuletones de un kilo de carne de calidad, de carne de ganadería extensiva, de carne Valdelmazo. Así que a todos vosotros, si estáis interesados, no dudéis en poneros en contacto con nosotros para haceros llegar ese extraordinario lote de carne madurada el jueves en vuestros domicilios. Sin trampa ni cartón, un animal que tenemos disponible, que lleva madurando 40 días y que estoy segura, segurísima, de que va a ser la delicia de vuestros paladares. Así que sin más, amigos, desde la Cantabria Profunda, desde la ganadería Valdelmazo, siempre un placer compartir con vosotros estos directos, siempre un placer que nos acompañéis cada noche. Un beso y hasta mañana.